Este es Pedro Este es Pedro Este es el amigo de Nema Tienes el dedo puerto ahi Jajaja Pues eso, estoy grabando Saludos allá De los New York De los New York Saludos desde los New York Saludos desde los New York Para allá para Puerto Rico Estas son las neras Esta es la maestra de Gaby Buenas noches Merry Christmas Esta es la Peca 14 Este es el amiguito de Gaby Mi primo Casi está así Este es... Cristal Igual y ahí Esta es esposa de Pedro Mira Pedro Mira Pedro ahí Mira Pedro ahí Mira Pedro ahí Vamos a tirar uno a nosotros tres Vamos a tirar uno a nosotros tres Esta es la niña de Pedro Los pasteles, los pasteles Aquí están los pasteles ¿Dónde están los pasteles? Parceles con humo y todo ¿Verdad? Mira, jamón con piña Jamón con piña Jamón con piña Pero no lo pegue Aquí se se ve No Palada de papa Palada de papa Pernil El pavo ¿Por qué? Y tu poquito Te lo mandaste Te tengo a poquito Hey Desde aquí Aquí está El pavo El pavo Esta es la hija de Lema, casi, casi. Están bailando ahí. Esta es la casilla de Lema. ¿Castra? Lo puede ver la próxima vez, mira. Dile a Dios. Adiós. Dile a Dios. Saludos. Dile a Dios. Mira, mira. Dile a Dios. Mira, adiós. Está llorando. Dile a Dios. Se acabó.